Bueno, entonces, arranquemos porque hoy hay mucho que ver. Entonces, ¿alguna pregunta de la clase pasada? ¿Me están oyendo? Sí, pero no hay ninguna duda. Ah, ok. Listo. Listo. Ok, entonces, listo. Hoy, básicamente, la clave es ver solamente esa primera mitad. O sea, digamos, hablar un poco de la introducción y después discriminación de primer y de tercer grado. Entonces, en la vida real, uno suele ver, digamos, muchas maneras de cobrar bien exóticas. ¿A qué me refiero con eso? Es muy común, por ejemplo, ver que a diferentes personas se le cobra lo mismo por diferentes... o por el mismo bien. Entonces, pues un ejemplo de eso es, por ejemplo, los descuentos de estudiantes. O sea, a los estudiantes se les cobra lo mismo, o menos, más bien, por el mismo servicio o el mismo bien que se le cobra a otra persona. O que se le cobra también, digamos, diferente a personas, dependiendo de su ubicación geográfica, o que se le cobra diferente por diferentes unidades del mismo bien. Entonces, digamos, es como los descuentos que hay como por comprar en... o por mayor, entonces se cobra diferente si yo vendo muchas unidades o si vendo pocas. O también está, digamos, lo que se llama tarifas de dos partes, que es, por ejemplo, lo que hace Costco. Uno paga una membresía y una vez después de pasar a la membresía y está dentro del club o dentro de la tienda, pues los precios son más bajos. O lo mismo pasa con los clubes, pues cobran una membresía y una vez uno está dentro del club, el precio es más bajo. Y todo eso son, pues digamos, como menús exóticos de precios que no deberían pasar si uno estuviera a competencia perfecta. Porque bajo competencia perfecta, el precio siempre, siempre, debería ser precio igual a costo marginal. Y si a alguien no le están cobrando igual el costo marginal, es una indicación de que hay poder de mercado. Así sea que a una persona se les cobre menos que a otra. Es una indicación de que hay poder de mercado, porque bajo poder de mercado, siempre, siempre, precio debería ser igual a costo marginal. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces vamos a ver, digamos, dos de esas maneras más básicas, que es discriminación del primer y del tercer grado. Obviamente eso implica que hay una discriminación del segundo grado, pero no la vamos a cubrir en esta clase porque, pues digamos, no tenemos las herramientas necesarias para hacer ese análisis. ¿Listo? Entonces arranquemos que la discriminación del primer grado. Entonces, este es un ejemplo que hasta hace unos años parecía un poco como de caricatura de libro. Y simplemente era como para ilustrar, digamos, un concepto. Y la gente pensaba que no podía suceder en la vida real, pero la verdad es que cada vez nos estamos acercando a un punto donde esto es como una realidad más visible. Entonces, en este ejemplo, supongamos que tenemos un monopolista, o sea, la única persona que vende en el mercado, tiene poder, puede poner el precio. Pero aparte de ser un monopolista común y corriente, la firma observa todas las características del consumidor y en particular sabe cuánto es la disponibilidad a pagar. Entonces, supongamos que la firma sabe todo el consumidor y sabe cuál es la disponibilidad a pagar del consumidor. Entonces, ¿cuánto le debería cobrar la firma a ese consumidor? Lo máximo que puede exprimirle, ¿no? Su disponibilidad. Le debería pagar, exactamente. Que es muy diferente al caso del monopolista normal, porque el monopolista normal lo que hace es que observa, digamos, la demanda agregada. Entonces, pues, teniendo en cuenta la demanda agregada, decide qué precio poner. En este caso, el monopolista, como sabe, cuánto es la disponibilidad a pagar de todos los consumidores por cada unidad que cobra. Entonces, pensémoslo un segundo, digamos, si yo tuviera acá, pensemos en un segundo por un agente, el agente 1. Y tiene acá su curva de demanda, que es su disponibilidad a pagar. Y digamos que, para ilustrarlo, aquí tuviéramos el costo marginal, digamos que es constante. Por esta unidad, ¿cuánto debería cobrar la firma? ¿Cuánto debería cobrar la firma? La intersección con la línea negra. Exactamente. Porque esa es la disponibilidad a pagar. Listo. Y por esta unidad, ¿cuánto debería cobrar? Igual, ¿no? Hasta la intersección. ¿Y eso hasta cuántas unidades vende la firma? Hasta que el costo marginal es luego, se intersecta con la línea negra. Exactamente. Hasta esta. Porque después de eso, ya digamos, la disponibilidad a pagar es menos que el costo de producir esa unidad. Entonces, pues ya no me conviene vendérsela o no. Sí. Listo. Y entonces, en ese ejemplo, ¿cuál sería el excedente de la firma? El triángulo que se forma entre la línea negra, la línea roja y como el eje de las abscisas. Lo de las ordenadas, perdón. Sí. Exacto. Entonces, este sería el excedente del productor. Y el consumidor no se crea con nada o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Eso mismo pasaría con la, digamos, a si hubiera más de un agente. Porque pensemos que hay tres agentes, no sé, muchos agentes, tres, veinte, no importa cuántos. Entonces, digamos, la primera unidad que produce la firma y que va a vender, la vende al mejor postor. O sea, el que tiene la disponibilidad a pagar más alta. La segunda unidad se la vende, pues, a la persona que tenga la disponibilidad a pagar más alta por esa unidad. Puede ser la primera persona que, de pronto, por la segunda unidad tiene la disponibilidad a pagar también muy alta. O puede ser alguien más. Y así por cada unidad que produce. Entonces, cada unidad que él vende, la vende la disponibilidad a pagar del mejor postor. Hasta que, pues, digamos, la disponibilidad a pagar sea más bajita que el costo de producir esa unidad, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Perdón, yo me perdí un poco. La verdad, no entiendo por qué el costo marginal es horizontal. Ah, no puse como ejemplo, pero no tiene por qué ser horizontal. Ah, ok. El costo de la lógica. ¿Perdón? Sí, si fuera, digamos, como una línea, pues, no sé, como una creciente, como en la mayoría de las gráficas, la lógica sería exactamente la misma. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Simplemente es como para que el dibujo sea más fácil de hacer. Sí. Gracias. Listo. Pero entonces, lo que estaría pasando en este caso, digamos, extremo, donde la firma no solo es un monopolista, sino que además, pues, es como todopoderosa en el sentido que sabe cuál es la disponibilidad a pagar de todos los consumidores por cada unidad que consumen. Lo que haría la firma es, pues, cobrar la disponibilidad a pagar y se queda con todo el excedente. Ahora, lo que quiere decir eso, básicamente, es que si comparamos como el monopolista básico, que tiene que cobrar el mismo precio por todas las unidades, y el monopolista con discriminación de primer grado, o sea, que sabe exactamente la disponibilidad a pagar de todos los consumidores, pues, sería. Ahora estamos de acuerdo. En la discriminación monopolista de antes, entonces, yo cojo el ingreso marginal, que es esta línea roja. Veo dónde se intersecta con el costo marginal, que es en este punto verde. Entonces, calculo la cantidad que vende, la vende a qué precio, pues, a la disponibilidad a pagar agregada. Y ese sería el precio del monopolista, ¿no? No puse, no pese. Entonces, las ganancias, pues, serían la cantidad vendida por la diferencia entre el precio y el costo marginal, que sería el área gris, ¿no? Sí. Listo. El excedente del consumidor sería el área azul, y la pérdida en bienestar social sería el área roja, ¿o no? Sí. En cambio, el monopolista con discriminación perfecta, lo que hace es que por cada unidad vendida, digamos, por esta de acá, cobra la disponibilidad a pagar y se queda con todo ese excedente, ¿o no? Y eso lo hace para cada unidad que vende. Entonces, las ganancias del monopolista, en ese caso, serían todo el triángulo gris, ¿o no? Sí. Y el excedente del productor sería cero, ¿o no? Entonces, acá, noten varias cosas. Lo primero es que la cantidad vendida sería exactamente la misma que la cantidad en un equilibrio competitivo, ¿o no? Porque es donde la curva de demanda es igual al costo marginal, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, 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 por favor. Sí. ¿Listo? Y noten que aquí la pérdida en bienestar social es cero, ¿o no? Entonces, una manera de hacernos una pregunta acá rápida es, ¿es esto eficiente? Y si quieren, pueden preguntarse como en el sentido de Pareto. Antes, cuando uno habla de eficiencia en economía, se refiere en el sentido de Pareto. O sea, ¿sería un monopolista con discriminación perfecta de primer grado, eficiente en el sentido de Pareto? Sí. Sí. Sí, porque no hay manera de mejorar a nadie sin empeorar al dueño de esa firma, ¿o no? Pero no hay eficiencia como en la distribución, ¿no? Exacto. O sea, es una cosa ya como de equidad. Pero, digamos, en términos de la eficiencia en el sentido de Pareto, pues, es eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Para mejorar a alguien, tengo que empeorar a la firma, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, es eficiente, lo que pasa es que probablemente no nos gusta mucho ese óptimo de Pareto. Y por último, ¿cuál sería el precio acá? Pues varía, ¿no? Exacto. Dependiendo de a quién se lo estás vendiendo. Exacto. De a quién se lo estoy vendiendo y qué unidad. Entonces, acá es clave que el precio no es único. Listo. Entonces, básicamente, si al monopolista, aparte de que sea el monopolista, le damos la oportunidad, o pues él sabe de alguna manera la información, o sea, la disponibilidad a pagar de nosotros, el resultado es eficiente en el sentido de Pareto, los consumidores se quedan con menos, las firmas o las firmas se quedan con más cosas, y aunque producimos la misma cantidad de antes, el precio no es el mismo o no. O sea, la misma cantidad que él inscribió competitivo. El precio depende de cada unidad vendida. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Yo tengo una duda con eso de pérdida en bienes social igual a cero. Es que, o sea, viendo bien, realmente el único excedente del consumidor que se quedaría igual que en un mercado competitivo es el que tiene la disponibilidad a pagar más baja, ¿no? O sea, porque si le cobre un precio distinto a cada quien, o sea, por ejemplo, si en la CUS que usted se la señaló con el punto negro, si ahí hubiera un consumidor, pues esa persona tendría un, o sea, su excedente del consumidor sería nada más el trapecio, ¿no? O sea, el único que realmente como que se quedaría con todo el excedente es el que tiene una disponibilidad a pagar en el punto amarillo. O sea, al menos como, o sea, es mi duda, ¿no sería así? Tal vez es que no entendí, pero entonces mira, a esta persona, o sea, la que está en negro y tiene esa disponibilidad a pagar, tú le cobras el precio de acá arriba, ¿sí o no? Entonces, la firma se queda con la diferencia entre el precio y el costo de producir a su unidad, o sea, con esto, ¿o no? Todos esos, o sea, digamos, esta linecita se la queda a la firma, ¿o no? Sí. Y el consumidor con nada, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ese es el consumidor. Digamos que acá hay otro consumidor que está parado en el punto amarillo, ¿o no? Sí. Ese consumidor, pues le cobran exactamente el costo marginal. Que es su disponibilidad a pagar. Entonces, la firma no se queda con nada, pero el consumidor tampoco, ¿o no? Ah, ok. Y para todos los otros consumidores no es que el bienestar se haya perdido, sino que se le transfirió a la firma. Exactamente, porque, digamos, ahora me paro, no sé, por ejemplo, en uno rojo acá. Entonces, este rojo le cobran este precio y la firma se queda con todo esto, porque como le cobran un precio alto, se queda como la diferencia del precio y la disponibilidad. Y, o sea, con el precio que le da disponibilidad a pagar y el costo marginal, eso se lo queda a la firma. Y el consumidor, como le cobraron exactamente la disponibilidad a pagar, pues se queda con nada. Ah, ok, ya. Sí, perfecto. Sí, como que me confundí un poco, este, pero ya, este, no es que se pierda, se transfiere. Se transfiere, exacto. Entonces, pero es que toda la área gris en este segundo dibujo se lo queda a la firma. Y por eso es que no hay pérdida en bienestar social. Ah, ok. Y ahí es donde entra la parte de, o sea, que no hay eficiencia en distribución. Exactamente. No hay pérdida en bienestar social. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Listo. Ok. Entonces, eso, como les, lo que les decía un poco es, originalmente, hasta hace unos, hasta hace no tanto tiempo, era más como un ejemplo, libro de texto, como para ilustrar, no sé, qué tan malo podía llegar a ser, o cuál sería como las consecuencias de tener un monopolista, digamos, perfecto. Perfecto en el sentido de que es monopolista y aparte es como todo, como, OVNI sabiente y sabría exactamente cuál es la disponibilidad de pagar de todo el mundo. Y, pues, es como interesante porque, aunque los consumidores tienen menos, no es, pues, digamos, no tiene pérdida en bienestar social. Entonces, pues, bueno, un dilema ahí, pues, qué sería mejor. Bueno, depende de las preferencias de equidad de uno. Pero, más recientemente eso dejó de ser, digamos, como un, una cosa teórica y empezó a volverse algo más práctico. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas firmas, digamos, con el Internet y Big Data y todo eso, es más posible que las firmas sepan cuál es la demanda de cada uno de los consumidores. Entonces, por ejemplo, Amazon, y esto lo sé porque tengo amigos que trabajan en Amazon, todo el tiempo tratando de estimar la demanda de los consumidores. Entonces, ¿cómo hace eso? Cada vez que yo busco algo en Amazon, pues, no cada vez, pero, digamos, corre experimentos todo el tiempo, y si yo busco algo en Amazon, me da un precio ligeramente diferente que a otra persona. Y entonces, con eso, puede, digamos, tratar de extraer cuál es mi disponibilidad a pagar por ese bien. O me manda correos con promociones, y entonces, pues, digamos, si yo hago clic en el correo o no, infiere si mi disponibilidad a pagar varía, o, pues, digamos, cuál es mi disponibilidad a pagar por ese bien, dependiendo de qué promoción me ofrezca. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ahora, eso, digamos, este tipo de actividades está prohibida en muchos países, pero alguien como Amazon, digamos, muchas veces lo puede justificar porque se puede decir no, lo que pasa es que depende de los costos de envío o algo por el estilo, entonces, como que trata de justificar este tipo de cosas. Ahora, para traerlo como un ejemplo un poco más, al menos a mí me parece como práctico, pensemos en Rappi. Entonces, no sé si ustedes saben, pero Rappi, ya existiendo muchos años, y nunca ha hecho un peso. O sea, Rappi no es un negocio rentable al sol de hoy. Pierde millones de dólares todos los años. Y aún así, todos los años, más y más inversionistas ponen plata en Rappi, para quedarse con parte, digamos, de las acciones de Rappi. Entonces, la pregunta sería un poco como, o la pregunta para ustedes es, ¿por qué la gente sigue invirtiendo en Rappi? A pesar de que, no sé, en los 10 años que ya existen en Rappi, nunca ha generado un peso de utilidades. ¿Qué creen ustedes? Pues, de alguna forma podría ser porque les ayuda a modelar el mercado. O sea, si al final están recibiendo tu demanda constantemente, los horarios en los que estás pidiendo ciertas cosas, de alguna forma eso te lleva a saber qué venderte específicamente, y en otros negocios, de alguna forma maximizar lo que te están vendiendo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, que sirve como para hacer estudios de mercado. Exacto. El negocio de Rappi, en la vida real, son los datos. Entonces, no sé qué tanto usan ustedes Rappi, yo lo uso mucho. Rappi sabe exactamente cuántas Coca-Cola se toma en mi casa a la semana y qué día me gusta pedirlas, y si me gusta más la Coca-Cola que la Pepsi, y cuando compro Coca-Cola, si también compro Snacks, y a qué precio estoy dispuesto a pagar la Coca-Cola, porque además todo el tiempo Rappi hace experimentos conmigo también. Entonces, me muestra precios diferentes, me manda promociones diferentes, y todo eso lo hace para saber, pues, uno, digamos qué compro y en qué momentos, pero dos, cuál es mi disponibilidad a pagar de cada uno de los bienes. Y Rappi puede coger esos datos y dárselos a Coca-Cola, o a, no sé, la cervecería modelo, o lo que sea, y decirle, mira, la disponibilidad a pagar de Mauricio, o pues de las personas con el perfil como Mauricio, es este. Y ese monopolio, pues esas firmas semi-monopólicas, pueden usar eso para comportarse como discriminadores de primer grado. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, por favor. Listo. Se llama bien y un poco tétrico, ¿no? Pero, o sea, solamente como para dejarlo como reflexión, cada vez que ustedes usan un servicio en internet que es gratis, o sea, gratis no existe nada en esta vida, ¿no? Eso lo decía como Echo 1, there's no free lunch. Entonces, si ustedes están usando un servicio en internet que es gratis, puede ser desde Gmail hasta Twitter, piensen siempre qué está ganando la compañía que está ofreciendo un servicio gratis, porque gratis no es. Ustedes están dando algo a cambio. Y ese algo normalmente suelen ser datos. Datos que esa compañía después puede usar para millones de cosas. Entonces, digamos, en Twitter puede ser para decir, ah, bueno, las personas siguen a este tipo de perfiles o algo por el estilo. Entonces, digamos, si uno quiere cambiar un mensaje, o sea, se lo venden a partidos políticos, si uno quiere cambiar un mensaje, cuáles son personas que, por ejemplo, son centrales, o sea, como que tienen influencers, digamos, que si yo logro que esa persona cambie de opinión, ¿cómo hago para que ese, como un trending topic cambie? O, pues, digamos, en Facebook lo que hacen es que dicen, ah, bueno, entonces, esta es una persona que tiene esta edad, este, ya, bla, 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 y ya sabemos que son el tipo de personas que compran este tipo de productos, se lo venden a una compañía y así la publicidad que aparece en Facebook o, pues, en otras páginas web, porque todo está conectado, depende de esos datos y, pues, Gmail usa, ¿no? Pues, sabe a qué correos me llegan, qué lenguaje usa la gente, entonces, puede saber exactamente qué tipo de publicidad darme a mí o no. Sí, yo pensaba que le metían a Rappi más dinero por, bueno, el caso parecido a Amazon, que al principio también no daba nada y en algún momento empezó a caminar por sí solo, ¿no será también por eso? Eso, eso es un poco la lógica de Uber más que de Rappi, eh, Rappi, Uber tampoco hace plata, pues, ninguno de los ride sharing apps no hacen plata y en ese caso, digamos, la lógica, creo que es muy clara que eventualmente cuando usted llegue como a escala, digamos, o cuando sea como un monopolio que básicamente pero esto pasó con Amazon, va a empezar a hacer dinero. Yo, esto es una opinión personal, O sea, tampoco me costa la gente porque va a ir inviando dinero, pero seguro una parte son los datos porque pues los datos de Rappi son muy valiosos, o sea, es mucho más valioso saber cuánto compra la gente, en qué supermercado, a qué precios y lo mismo para restaurantes que, pues digamos, yo de qué parte de la ciudad, a qué parte de la ciudad me muevo, que son los datos que tiene Uber, digamos. O sea, también son valiosos, pero pues hay unos más valiosos que otros. Pero aparte de eso, Rappi, o sea, Rappi ya es existiendo desde que yo estaba en la licenciatura en Colombia, Rappi es una empresa colombiana y hoy día Rappi está en Colombia, México, Brasil, o sea, las dos economías no eran de Latinoamérica y otros países y es pues gigante, o sea, en Ciudad de México hay un Rappi tenero en cada esquina, o no, en Bogotá también, entonces pues como que la lógica de Rappi va a ser, o sea, como sigamos metiendo plata que un día va a ser rentable cuando llegue a una operación de escala, pues creo que ya no es como tan, ¿no? como, es como difícil pensar que eso va a pasar, o no, porque ya es la escala, ¿no? Creo yo, no sé. Pero bueno, seguro los datos sí son un negocio muy grande, pues van a ser un negocio muy grande de Rappi, que es una base de datos absolutamente increíble. Ok. Preguntas de decisiones de primer grado o otras preguntas de decisiones de primer grado? Todo bien, profesor. Listo. Entonces vamos a decir decisiones de tercer grado. Entonces acá, lo que vamos a suponer, básicamente esto que hice acá, es que vamos a suponer que hay un mercado que está segmentado y lo que quiere decir que está segmentado es que yo no puedo revender entre los mercados segmentados. Entonces digamos, si tengo el mercado de acá y el mercado de acá, si yo compro algo en el mercado A, digamos, a un precio bajo, no puedo ir a venderlo al mercado B. ¿Listo? Entonces eso no se permite. Ahora, eso puede suceder por muchas razones. La razón, digamos, y como lo pinté más obvia o la que uno suele pensar, es en separación geográfica. Entonces digamos, hay dos mercados, el mercado A y el mercado B, y esos mercados tienen una barrera y esa barrera es simplemente distancia o pues digamos de pronto mar o una montaña en la mitad. Son como dos mercados que para los consumidores les queda muy difícil comprar el mercado A y llevar al mercado B y revenderlo. Pero aparte de barreras físicas, digamos geográficas, hay otras barreras que pueden suceder. Una barrera puede ser simplemente regulación. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los descuentos de estudiantes, si ustedes van mañana y compran una boleta de cine o de algo con descuento de estudiantes y me la revenden a mí, que no soy estudiante, eso es ilegal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Listo. puede ser por distancia física, por regulación y muchas veces los mercados están segmentados por normas sociales. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que es como el ejemplo más claro, si ustedes van y miran las cuchillas de afeitar, las de hombres y de mujeres producidas por la misma compañía son exactamente iguales, tanto que unas son azules y las otras son rosadas, pero literalmente son exactamente iguales, como lo que corta, lo que le debería importar a uno. Y en cierta medida, pues, aún así, siguen produciendo cuchillas azules y cuchillas rosadas. Y entonces, pues, la razón de eso es que hay como una norma social, que yo no sé sino que esté bien, pero pues, ni que sea universal, pero mucha gente cree en esa norma social y, pues, los hombres, hay muchos hombres que compran la azul y muchas mujeres que compran la rosada. Y había una ganancia de revender porque uno de los dos es más caro que el otro, normalmente los productos de mujeres, que es lo que se conoce como el impuesto a rosada o algo por el estilo, que no, digamos, ni siquiera tiene sentido, o sea, uno, porque, pues, bueno, está mal que exista, punto, pero dos, además no debería existir porque es literalmente el mismo producto de colores diferentes, ¿o no? Pero existe la diferencia de precios porque los mercados están segmentados por normas sociales. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Entonces, supongamos que tenemos estos mercados segmentados y que no hay reventa entre los mercados y supongamos que las firmas conocen las características de cada mercado. Lo que quiere decir esto que conozcan las características de cada mercado es que conocen la curva de demanda de cada mercado. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan lo que estamos suponiendo del monopolista, el monopolista cuando maximizaba su problema era como, digamos, era Q de P por P menos el costo de producir esa cantidad, ¿no? Y él lo que hacía es que, pues, maximizaba eso. Aquí, implícate, lo que estamos suponiendo es que él conoce la demanda del mercado, ¿no? Si él no conoce la demanda del mercado, o sea, la disponibilidad de pagar del mercado como un todo, él no podría resolver este problema o no. El monopolista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ese supuesto no es tan difícil porque esto no, antes se hace con datos de mercado, pues, digamos, con una buena firma de investigación de mercado, Nielsen, en un buen rato le saca a uno cuál es la disponibilidad de pagar del mercado como un todo, que es muy diferente a la disponibilidad de primer precio que yo necesito es la demanda de cada persona, o sea, la disponibilidad de pagar de cada persona. Entonces, el mercado no es muy difícil y, pues, aquí lo que vamos a suponer es que, de nuevo, la firma va a conocer la disponibilidad de pagar de cada mercado. ¿Listo? Y entonces, ahora veamos cuál es la consecuencia de eso. Entonces, supongamos que tenemos dos consumidores, el consumidor de tipo A, el consumidor de tipo B, y que son las curvas de demanda de los consumidores. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, el costo de producción, vamos a suponer que es constante e igual a 6, simplemente para el ejemplo, para que sea más fácil hacer el álgebra. Y, pues, veamos qué pasaría. Entonces, si ustedes fueran este monopolista que tiene un mercado segmentado y sabe la curva de demanda de cada mercado, ¿qué harían ustedes? Si ustedes fueran los dueños de esa firma. Pues, como tipo, lo mismo que estaba sucediendo en el programa pasado, como vender al precio que están, al máximo precio que están dispuestos a pagar por cada unidad. Básicamente, exacto. Es como yo, lo que trataría de hacer es, pues, por un lado, o sea, como que yo también trato los mercados como mercados aparte. Entonces, veo cómo maximizo mis ganancias en el mercado A y veo cómo maximizo mis ganancias en el mercado B, pero lo hago por aparte. Entonces, la manera de hacer eso es básicamente voy a elegir un precio diferente en cada mercado y voy a ver cómo maximizo mis ganancias. Entonces, mis ganancias del mercado A y mis ganancias del mercado B, cada una van a tener un precio diferente. Las ganancias del mercado A son la cantidad que recuerden que era 24 menos PA porque es la curva de demanda por y esto que aparece acá es el precio menos el costo marginal. Entonces, si se dan cuenta mis ganancias son, ahora están de acuerdo, la cantidad que yo vendo por el margen que gano por cada unidad vendida. O no. O no. Sí. Listo. Y pues en el mercado B va a ser muy parecido, pero acá va a ser la cantidad que vendo en el mercado B y pues por el precio menos el costo marginal. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Ok. Entonces, si ustedes solucionan el problema de cada uno de estos mercados por aparte, lo que les va a dar es que el precio del mercado A es 15 y el precio del mercado B es 9. Eso es derivando y volando a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la cantidad que se vende en el mercado A? Sí. 9. 9. Porque sería 24 menos 15, ¿de acuerdo? ¿Y la cantidad en el mercado B cuánto sería? ¿Cuánto sería? Serían 6 unidades. 6 unidades, exacto, que sería 24 menos 2 por ese precio o menos 18. Entonces, 24 menos 18 da eso. Listo. ¿Y entonces cuántas serían las ganancias en este mercado? Pues es cuestión de reemplazar en esa fórmula. 135. No, creo que no. ¿Por qué? No, ya vi que hice mal, pero multipliqué la cantidad por el precio nada más. Ah, ok. Sí, entonces sería, a ver si estamos de acuerdo, sería la cantidad que dijimos que era 9 por el precio menos el costo que sería 9 también o no. O sea, 81. Acá es el precio menos el costo. y en B pues sería muy parecido, pero entonces sería 6, que es la cantidad por el precio menos el costo, que sería 3, o sea, sería 18. ¿De acuerdo o no? Ahora, ¿cuánto sería el excedente del consumidor del mercado A? Para el excedente del consumidor, hagamos una pequeña gráfica. Digamos que el precio que se está cobrando, ¿cuánto es? 15. Y se venden 9 unidades. Entonces el excedente del consumidor sería este triángulo o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Y este intercepto a cuánto sería igual? El del eje Y con la curva de manda. Es 24, ¿no? 24, exactamente, porque es cuando la cantidad es 0. Entonces ahí sería, ahora estamos todos de acuerdo, 24 menos 15, pues que es la altura, sería 24 menos 15, que es la altura, por la base, que es 9, que es 9, que es 9, que es 9, la altura. Así que lo puedo poner con un A. Y entonces sería 9 por 9, 81 medios, ¿no? Y el excedente del consumidor del mercado B, pues va a ser medio parecido, pero este es, digamos que es A. B sería, acá el precio sería 9, si no estoy mal, si era 9 el precio, la cantidad no sería, sería 6. ¿Y cuánto es la altura? O sea, ¿cuánto es el intercepto? Disculpen. 24 también, ¿no? No, porque la curva de manda es 24 menos 2 PB. Entonces, ¿cuándo la cantidad es 0, cuánto es el precio? 12 en 1. Exacto. Entonces, esto sería, la altura sería 3, la base sería 6, dividido entre 2, 18 medios. ¿Estamos todos de acuerdo o no? En estos mercados hay pérdida social, ¿no? Sí, claro, porque entonces hay en cada uno de esos mercados, porque a ver, el costo marginal era 6, digamos que está acá, ¿no? No está a escala, pero ustedes me entienden. Y entonces, esto que está en verde son las ganancias de la firma en el mercado A o no. Y estas que están acá son las ganancias en el mercado B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la pérdida en bienestar social sería este triángulo amarillo y este triángulo amarillo, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí. Listo. De acuerdo. Entonces, ahora sí tenemos pérdida en bienestar social, ¿de acuerdo? Es una cantidad, ahí está. Y pues igual tenemos un excedente de la firma y un excedente del consumidor y acá los tengo resumidos. ¿todos están de acuerdo conmigo hasta ahí? Prof, ¿crees que le podrías volver a subir de volada, por favor? Claro, sí. Listo. Ahí. Gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Listo. Entonces, ya se me olvidó qué está diciendo. Ah, bueno, entonces tenemos unos excedentes de la firma, unos excedentes del consumidor y todo eso. Entonces, muchas veces el regulador, o sea, los gobiernos o la sociedad no le gusta que las firmas hagan esto, que cobren diferentes precios a diferentes mercados. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo le suele gustar y cuándo no? Entonces, por ejemplo, pensamos en el ejemplo de los estudiantes. Ahí es un caso en que le gusta porque, digamos, normalmente lo que pasa es que a los estudiantes se le dan unos precios más bajos. Entonces, digamos, si el precio más bajo se le asigna a la población que la sociedad considera como vulnerable, que en este caso serían los estudiantes, como que todo el mundo está bien y a nadie le molesta. Entonces, digamos, descontos a estudiantes, bien. Y eso es discriminación de tercer grado. O sea, es lo que está pasando. El mercado sabe que hay dos grupos que tienen disponibilidades a pagar diferente. Mira cuál es la disponibilidad para pagar a cada uno y pues ya. ¿Listo? Pero hay muchos otros ejemplos en los que el precio más alto, digamos, se le cobra a lo que la sociedad considera el grupo más vulnerable. Entonces, un ejemplo típico de eso es el mercado crediticio. Entonces, si ustedes son el banco o el señor que está sentado en el banco, el que asigna los créditos o el dueño del banco, desde el punto de vista de ustedes, la tasa de interés debería ser proporcional ¿a qué? de un crédito. ¿A tus ingresos? Más o menos, o sea, sí está muy relacionado con los ingresos, pero es un poco más al riesgo. Lo que más que el riesgo está muy asociado a los ingresos. O sea, si yo dar un préstamo tiene un riesgo alto, debería cobrar una tasa de interés más alta. Sí. Y si es más baja, pues una tasa de interés. Si el riesgo es más bajo, una tasa de interés más baja o no. Lo mismo pasa con los países. Los países que tienen riesgo alto, pues tienen una tasa de interés muy alta. Los que tienen riesgo bajo, tienen una tasa de interés baja de su deuda gubernamental o no. Sí, profesor. Listo. Ahora, entonces ahí está, viene la parte de los ingresos. Entonces, si comparemos a dos personas, digamos yo, Mauricio Romero, profesor del ITAM, que tengo un empleo formal, un contrato a término indefinido y tengo, pues digamos, ingresos relativamente altos en la distribución del ingreso en México y yo voy al banco, pues desde el punto de vista del banco, yo soy una persona como bajo riesgo. Es poco probable que me quede sin empleo mañana y pues puedo seguir pagando mi deuda. Pero digamos, ahora pongamos una persona informal que trabaja, no sé, digamos una persona que trabaja en construcción, que trabaja unos meses todos los días, otros meses menos, su trabajo es informal, entonces lo pueden despedir en cualquier momento sin, digamos, ninguna protección laboral. El banco, ¿a quién le corre es una tasa de interés más alta? Al trabajador de la obra. Exacto. Y entonces, la sociedad muchas veces percibe eso como algo malo y entonces le urge al regulador o pues el partido político que está, digamos, no le parece que eso sea bueno, entonces ponen el regulador y dicen no, señor banco, usted no puede hacer eso, tiene que cobrar el mismo precio a todo el mundo. Otro ejemplo en el cual a veces se trata de regular algo parecido es en las primas de seguros, entonces es muy parecido. Si yo soy una aseguradora y digamos, tengo que asegurar a dos personas, a una, pues digamos, a uno de ustedes que está, tiene 20 años, es joven, digamos, y no fuma o a una persona mayor que pues, no sé, si a una persona mayor que tiene un poco de obesidad, entonces de pronto le da diabetes. ¿a cuál de las dos le iría a cobrar una prima más alta? La aseguradora. A lo benzo. Y viejo, son dos factores de riesgo. Y entonces, a la población, pues digamos, a la sociedad muchas veces le molesta porque dice no, no es justo que a la gente que está más vulnerable ante choques de salud negativos se le cobre más en la prima de seguros y entonces se trata de regular para que la prima tenga que ser igual para todo el mundo sin importar su género, su edad y sus condiciones preexistentes. ¿De acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces ahora veamos con este ejemplo acá qué pasa si, porque esto depende un poco de nuevo quién es el grupo vulnerable acá, a quién se le está cobrando un precio más alto o más bajo, o sea, por ejemplo, en este ejemplo se le está cobrando un precio más alto A y un precio más bajo o B, entonces si esto la sociedad va a querer regularlo, pues normalmente depende de quién es A y quién es B, pero digamos que a la sociedad esto le parece injusto, no le parece justo que A le cobren un precio más alto, entonces dice no, regulémoslo, señor monopolista, o se tiene que cobrar el mismo precio en todos los mercados. ¿Listo? Entonces supongamos que eso es lo que pasa, entonces ahora es único precio. Entonces desde el punto de vista del monopolista ¿el qué debería ser ahora? Él sabe, todavía sabe que QA es 24 menos P y que QB es 24 menos 3P, solo que ahora el P es el mismo. No. No. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo podría solucionar el monopolista este problema? O sea, maximizar sus ganancias dado que el precio es el mismo en ambos mercados. ¿Puede sumar las demandas y tratarlas como si fuera un solo mercado y encontrar el precio? Claro, entonces una posibilidad es básicamente es encontrar la demanda agregada, o sea, la demanda total, que sería 48, menos 4P. Esto era 2P acá, ¿no? No 3. Plan barré. Entonces acá debería ser 3. Sí. Listo. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Eso está bien, pero hay que tener en cuenta una cosa. Hagamos un ejemplo en que, por ejemplo, el precio fuera 15. ¿Listo? Solamente para que entiendan el punto que viene ahorita. Si el precio fuera 15, ¿cuánto sería QA? 9. 9. ¿Listo? ¿Y cuánto sería QB? Menos 6. Menos 6. Y pues no tiene sentido que la demanda sea negativa, ¿o no? No. O sea, en el fondo, si el precio es 15, la demanda es 0, ¿o no? Sí. Y cuando nosotros sumamos esto acá, como que no tuvimos en cuenta eso. No tuvimos en cuenta que en realidad lo que queremos decir acá, lo que pasa es que nunca lo escribimos así porque, pues, qué pereza básicamente, es esto. Es que la demanda es el máximo entre 0 y la curva de demanda o no. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces aquí lo que uno debería hacer es lo siguiente. Entonces, ¿cuándo es q a 0 cuando p es qué? 24. Igual a 24. O mayor, ¿no? Listo. ¿Y cuándo es q b 0? Cuando es igual o mayor que 12. Listo. Ok. Entonces ahora sí voy a tratar de escribir esta demanda, pero un poco más sofisticada. Entonces voy a hacerlo por casos. ¿Qué pasa si el precio es menor que 12? Entonces, ¿cómo sería la demanda total? En ese caso, ambas demandas son positivas, ¿o no? Sí. Entonces ahí sí les puedo sumar ningún problema, ¿o no? Sí. Listo. ¿Qué pasa si el precio está entre 12 y 24? La demanda de B es 0 y la de A, pues, es la demanda de A. Exacto. Entonces la demanda total es la demanda de A, porque la demanda de B es 0. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y si el precio es mayor que 24, entonces, pues, nadie demanda nada y la demanda total es 0 o no. Sí. Ahora, cuando el precio se atenta es igual a 12, pues, porque si se dan cuenta aquí puse todas las desigualdades estrictas, no importa si ponen la desigualdad aquí o acá, digamos, igual, porque justo cuando es 12 ambas funciones van lo mismo, entonces no, no hace ninguna diferencia. Las voy a poner en todos lados. Da igual. Y esto como se ve en una grafiquita, es más o menos, digamos, acá está 12 y acá 24, es más o menos algo así. Es como es una línea que cambia de pendiente exactamente en 12, es cuando el precio es 12. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Entonces, ahora, si esa es la demanda agregada, ¿ustedes cómo solucionarían el problema de la firma? O sea, recuerden que el problema de la firma es maximizar Q que depende del precio por el precio menos el costo que depende de Q. ¿No? ¿Ustedes podrían derivar e igualar a cero? No. No porque la función Q no es diferenciable, ¿o no? No, no lo es. Listo. Pero, a ver si están de acuerdo conmigo, ¿es diferenciable como en diferentes sectores, ¿o no? Digamos, en esta parte verde es diferenciable y en esta parte amarilla es diferenciable, ¿o no? Sí, pero no en los picos. Pero no en los picos. Entonces, si yo encuentro que el máximo está en la parte verde, ya acabé, ¿o no? O si encuentro que el máximo está en la parte amarilla, acabé. O si no, reviso el pico, como quien dice, ¿o no? Sí. Entonces, a ver, si están de acuerdo conmigo. Lo que voy a hacer es decir, ok, supongamos que estamos en la parte verde, entonces, suponga que P es mayor que 12, que es la zona verde, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, ahí, los ingresos, que es cuando P es mayor que 12, serían 24 menos P, esa es la curva de manda, por P menos 6. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, ahora esto sí lo derivo con respecto a P, y esto me da la derivada del primero, que es menos uno por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, igual a cero, entonces esto me da menos P, más 6, más 24, menos P, igual a cero, o sea, 30, igual a 2P, o sea, P, igual a 15. Y si P es igual a 15, ¿cuánto serían las ganancias? Pues serían 24 menos 15, por 15 menos 6, o sea, 9 por 9, 81. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Oye, prof, una duda, perdón, ahí tomamos que la función de beneficios era nada más como si contáramos lo de la Q de A, porque el precio era mayor a 12, ¿verdad? Exacto, como el precio mayor a 12, solamente A demanda. Estamos, estamos como en este intervalo de acá, que estoy haciendo en la cajita, verdad. Ok, va, muchas gracias. Listo. Entonces ahora, hagamos el otro caso que supongamos que P es menor a 12. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que estoy acá en la caja amarilla de acá arriba. Entonces aquí las ganancias son 48 menos 3P por P menos 6, derivo con respecto a P. Entonces la derivada del primero que es menos 3 por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces esto me da menos 3P más 18 más 48 menos 3P igual a 0. O sea, me da 76 es igual a 6P. O sea, P igual a 11. y eso lleva unas ganancias de 48 menos 33 por 11 menos 6 que serían a ver 15 acá y acá 5 o sea 75 o no. Sí. Listo. Entonces si ustedes son la firma ¿por cuál de los dos caminos se deciden ir? Sí. El verde. Exacto. Entonces lo que más me conviene es P igual a 15. O sea, digamos, es el precio único y las ganancias serían 81. Oye, prof. Sí. Perdón. Este, pero ¿pondrían ese precio con el, como por decirlo así, riesgo de que algunos consumidores ya no compren entonces? Exactamente. O si se quedan comprando también los Bs. No, exactamente lo que tú acabas de decir porque entonces básicamente si él compara cuánto gana vendiendo a 12 digamos con un precio mayor a 12 que eso 81 y compara cuánto es con un precio menor que 12 dice no, me conviene más un precio mayor que 12 y perder a los consumidores del mercado A el mercado B. Ok, gracias. entonces lo que va a terminar pasando y lo tengo como un resumido es que pues digamos él cuando haga el cálculo se va a ir por un precio de 15 solamente los consumidores del mercado A van a comprar ese precio y entonces eso va a llevar a que las ganancias de la firma en el mercado A sean 81 en B no gane nada porque nadie le compra el exceso del consumidor si ustedes se dan cuenta va a dar el mismo número que antes que es 40.5 como puedo calcular eso ya lo vemos y el excedente del consumidor en el mercado B es cero eso es un poco más obvio porque pues en B nadie le compra entonces como sé que el exceso del consumidor es era eso pues de nuevo hago la curva de demanda si el precio es 15 esto acá es 24 y la cantidad vendida es 9 24 menos 15 es 9 si entonces pues el excedente del consumidor del mercado A va a ser la altura que es 9 por la base que es 9 dividido entre 2 es 81 metros entonces lo que vamos a tener acá es que estamos de acuerdo la firma está peor porque la firma ahora gana 81 en total antes ganaba 81 más 18 el consumidor del mercado A está exactamente igual y los consumidores del mercado B están peor ahora ganan cero antes ganaban 9 sí entonces este podría digamos es un ejemplo en el cual una regulación que tiene pues digamos unas intenciones buenas termina empeorando el bienestar de la sociedad sí están todos de acuerdo con esto o no sí ahora que este es el resultado y ya lo vamos a ver es una consecuencia de los parámetros del problema hay veces que la regulación si lleva a mejorar resultados entonces ahora veamos el otro ejemplo entonces supongamos que en este caso el costo marginal ahora es 4 y no 6 ¿listo? entonces hacer el único cambio supongamos que todo lo demás es igual entonces la regulación digamos ahora el costo marginal es 4 en vez de 6 del resto todo es igual entonces si repetimos lo que hemos hecho antes lo que vamos a encontrar es que ahora la firma cuando discrimina en tercer grado o sea puede poner un precio diferente en cada mercado ¿listo? va a maximizar la cantidad por el precio menos el costo ahora el costo es 4 no 6 y cuando el derivo igual a 0 va a encontrar que el precio del mercado es 14 y el precio del mercado es 8 ¿listo? si el precio es 14 ¿cuánto es la cantidad del mercado A? 10 perfecto ¿y cuánto es la cantidad del mercado B? 10 ¿cuántos son las ganancias de la firma ¿cuántos son las ganancias? pues sería 10 que es la cantidad por 14 menos 4 que es 10 o sea esto va a dar 100 y la de la firma B sería la cantidad por 8 menos 4 o sea el precio menos el costo que sería 8 por 4 32 ¿no? ¿están todos de acuerdo? sí listo y pues también podría calcular los excedentes del consumidor de nuevo ¿cómo se hace eso? pues pensamos que este es para el mercado A es 24 el precio ¿cuánto es? 14 y la cantidad vendida es 10 entonces esto sería el excedente del consumidor del mercado A esta área sería la base que mide 10 por la altura que mide 10 dividido entre 2 o sea 50 y el excedente del consumidor del mercado B lo voy a hacer acá la diferencia es que acá esto vale 12 el precio ahora sería 8 y la cantidad también es 8 entonces esto sería la base que vale 8 por la altura que vale 4 dividido entre 2 o sea 16 listo ¿qué es lo que tengo acá? ¿están todos de acuerdo o no? sí sí perfecto y si ustedes suman todo lo anterior o sea las ganancias de todo el mundo más o sea las ganancias de la firma más los excedentes del consumidor les va a dar 198 o sea el excedente total de la sociedad en ese caso es 198 y ahora supongamos que digamos se prohíbe la descripción del tercer grado o sea que tienen que poner el mismo precio para ambos productos entonces voy a hacerlo acá abajo muy abajo porque aparentemente necesitaba mucho espacio listo entonces ahora vamos a suponer que es un precio único entonces aquí igual que antes la demanda sigue siendo la que hemos encontrado la demanda no ha cambiado o sea es 24 menos P si el precio no me acuerdo como es no era 48 menos 3P si el precio es menor que 12 o sea si ambos compran si no era 24 menos P si el precio está entre 12 y 24 y 0 si el precio es mayor que 24 ¿no? esto simplemente es copiado de la demanda que teníamos antes listo entonces ahora igual que antes lo que tengo que hacer es un poco decir bueno suponga que el precio es menor que 12 entonces en ese caso los ingresos son 48 menos 3P por el precio menos el costo pero el costo ahora es 4 la única diferencia con el problema anterior yo derivo esto respecto a P esto me da menos 3 por P menos 4 más la realidad del segundo por el primero igual a 0 y esto me da menos 3P más 12 más 48 menos 3P igual a 0 o sea esto me da 60 igual a 6P P igual a 10 y las ganancias y las ganancias se la firma en este caso serían 18 por 6 ¿eso cuánto da? 100 108 y ahora suponga por el otro caso que P es mayor que 12 entonces ahí las ganancias serían 24 menos 3P por no 24 menos P sin el 3 por P menos 4 derivamos entonces nos da menos 1 por P menos 4 más 1 por 24 menos P igual a 0 y esto da menos P más 4 más 24 más P o sea 28 igual a 2P o sea P igual a 14 y las ganancias en ese caso serían 10 por 10 o sea 100 entonces la firma dándose cuenta en esa situación ¿qué precio preferiría? el precio único sería 10 y las ganancias digamos bajo el precio único serían 108 y noten que en este caso el precio es bajo o sea menor que 12 entonces se le vende a ambos mercados ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? ¿listo? y entonces en este caso el precio es 10 las ganancias son las que ya dijimos que eran de la firma básicamente en total son 108 pero pues se reparten un poquito el mercado un poquito el mercado eso no es muy importante voy a hacer una flecha pero que vaya por acá afuera para que no me estorre y ahora pues también tengo unos excedentes del consumidor de nuevo ¿cómo se calculan esos excedentes del consumidor? lo voy a hacer porque se vuelva como repetitivo quiero que quede claro cómo se haría esto entonces digamos en el mercado A yo sé que esto vale 24 el precio es 10 y cuando el precio es 10 la cantidad que se produce en el mercado A es recuerden que la curva de demanda es 24 menos P que se compran 14 unidades ¿no? ¿están de acuerdo conmigo o no? sí sí listo entonces el excedente del consumidor del mercado A pues sería la base que mide 14 por la altura que mide 14 dividido entre 2 pues no sé cuánto da eso 14 por 7 ¿cuánto es eso? 7 por 4 21 98 98 por eso decía listo y para el mercado B pues sería esto es P muy parecido pero este acá ahora vale 12 el precio sería 10 en todo caso y la cantidad consumida les recuerdo que la curva de demanda acá es 24 menos 2P sería 4 o no ¿están de acuerdo? listo y entonces el excedente del consumidor que sería este pues sería la base por la altura que vale 2 dividido entre 2 o sea 4 entonces en resumidas cuentas me voy a volver acá lo que tenemos es que el excedente del consumidor de A es bueno esto es el de la firma el excedente del consumidor de A ahora es 98 el de B es 4 y si yo sumo todo lo anterior el excedente total es 210 entonces digamos si yo miro la sociedad como un todo es mejor la situación donde en este caso regulo el mercado que cuando no cuando no regulaba el mercado el excedente total era 198 ¿estamos de acuerdo? sí pero hay una serie de ganadores y perdedores entonces por ejemplo el consumidor B está peor o no aquí ganaba 4 y antes ganaba 16 el consumidor A está mejor ahora gana 98 antes ganaba 50 y la firma sin necesidad de mirar los números tiene que estar peor cuando la regulan ¿no? sí porque ella siempre podría podría cuando discrimina elegir el mismo precio en ambos mercados si no elige el mismo precio en ambos mercados es porque le conviene más elegir precios diferentes entonces ahora que la obligan a elegir los mismos precios pues sus ganancias bajan y aquí se ve bajan en ambos mercados para que la suma también baja ¿estamos de acuerdo o no? sí sí entonces listo esto es literalmente lo que tienen que saber de tercer grado pero entonces ahora antes de digamos como para acabar la clase unas reflexiones al respecto de esto entonces la primera es que la regulación ya lo vimos no necesariamente mejora a la gente puede que empeore a todo el mundo o sea o deja unos iguales y otros empeoran hay casos en los que digamos mejora la sociedad como un todo pero hay una gente que mejora y otras que empeora entonces digamos ahí hay dos discusiones de fondo una pues puede ser que al uno como sociedad o al regulador o al partido político de turno le importe más digamos en este ejemplo el consumidor A que el consumidor B entonces regular mejora el consumidor A y listo acá vamos pero si a uno lo que más le importa es el consumidor B pues en realidad ese consumidor lo está empeorando o no ¿estamos de acuerdo? entonces es la primera discusión de fondo o sea bueno lo primero es no sabemos la regulación en qué dirección va o sea puede que a veces mejore puede que no cuando mejora puede que empeore o sea puede empeorar unos grupos y mejorar a otros y entonces hay algo que suelen decir los economistas que es no pero si la sociedad está como mejor como un todo digamos en la situación de abajo o sea bajo la regulación lo que puede hacer el grupo A que es el que más gana el grupo de consumidores A es convencer al regulador de hacer eso y que después de hacer eso él va a compensar a los perdedores o sea básicamente va a compensar a B y va a compensar a la firma para que queden igual que antes e igual como la suma de los excedentes es mayor en el escenario de abajo que en el escenario de arriba pues la sociedad va a estar mejor como un todo o sea puedo mejorar en el sentido de pareto o no con la transferencia ¿están de acuerdo o no? sí pero y se los digo honestamente a mí me parece que es una manera como de lavarse las manos de los economistas de tener una discusión como ética respecto a ese tipo de redistribuciones porque en la vida real uno como se asegura de que A va a cumplir su promesa de hacer las transferencias o más importante ¿cómo puedo hacer esas transferencias? punto entonces lo primero es que si yo pongo impuestos entonces que una distorsión adicional en el mercado que puede que baje el excedente de la sociedad como un todo o no digamos si le pongo impuestos a A para después pasarle esa plata a la firma y a B estoy creando una distorsión y poniendo una pérdida de eficiencia ¿o no? sí entonces no está fácil como decir pues digamos transferencias porque para obligar a la gente a hacer la transferencia pues le tengo que poner un impuesto y el impuesto agrega una cosa y lo segundo es pues puede que a la sociedad le importe más grupo B que el grupo A o el A que el B entonces pues hay que tener una discusión de si esto mejora no sé lo que consideramos a la sociedad como un todo así no sea lo que se llama el first best o sea lo que es un óptimo de pareto porque puede que sea más equitativo y lo último es que hay que pensar que digamos si estamos pensando en este este es un poco el discurso detrás de lo que se llama el crickle down economics acá si uno se pone a pensar en en como o sea llevando esto como al ámbito electoral o real aquí si estamos en la situación de arriba el grupo de consumidores A tiene todos los incentivos para hacer lobby ante el gobierno para que llegue a la situación de abajo o no o sea para que recurren los precios ¿estamos de acuerdo? ¿podría repetir eso? por favor o sea si estamos en la situación de arriba y pues digamos que el consumidor o el grupo de consumidores A es inteligente llamémoslo así pues no sé él va a hacer mucho lobby político para presionar al gobierno para que importe una regulación donde se cobre el mismo precio y lleguemos a la situación de abajo porque él va a estar mucho mejor sí ok gracias pero después de hacer ese lobby y eso es muchas veces lo que pasa literalmente en la discusión política es que dicen no miren vamos a la situación de abajo y si no todo el mundo va a ganar pero yo el ganador o sea el grupo A voy a compensar a los perdedores y si a mí me va bien a todos nos va a ir bien más o menos pero de nuevo uno cómo puede hacer para obligar a que efectivamente compense a los perdedores eso es muy difícil entonces como que ese discurso de si a mí me va bien a todos nos va bien pues no sé tiene como sus limitaciones ¿tiene sentido eso? sí sí listo ok entonces pues básicamente básicamente eso es lo que tienen que saber de la decisión de precios la decisión de precios de tercer grado también es ilegal igual que la de primer grado en muchos países lo que pasa es que la decisión de tercer grado desde ese grado muchas veces puede justificar o digamos las compañías las justifiquen así no sea de verdad bajo el pretexto de que hay costos marginales diferentes en los mercados segmentados entonces cuando los mercados son como geográficamente segmentados eso tiene algún sentido pero cuando no están segmentados como por ejemplo cuando las cuchillas de afeitar tienen precios diferentes cuando tienen colores diferentes eso el regulador lo puede perseguir porque lo que está diciendo es decisión de tercer grado que es ilegal pero pues bueno esto es una batalla de abogados básicamente y de nuevo solamente para que quede la conclusión así como macro muy clara eventualmente puede que ustedes el día de mañana tengan el rol de reguladores trabajen en algo por el estilo y entonces te dan en cuenta que cuando alguien les diga no no es justo que no sé al grupo A se le esté cobrando un precio tan alto o al grupo B un precio tan bajo o lo que sea y ustedes quieren regular para ese precio puede que o sea pueden suceder muchas cosas la primera es que terminen empeorando la situación o sea el grupo que ustedes querían proteger al final lo dejan fuera del mercado y lo empeoran este es el caso por ejemplo de las tasas de usura entonces ustedes ponen una tasa de usura para que los bancos no cobran tasas de interés muy alta y lo que hacen los bancos es que dicen ok entonces no lo va a prestar a la gente de bajo de alto riesgo que normalmente la gente va a los ingresos y esa gente tiene que recurrir entonces a prestamistas que son como la gente que tiene pues digamos como el mercado informal de crédito que tienen las tasas de interés supremamente altas ¿estamos de acuerdo o no? Sí o si terminan no empeorando la situación sino que van a una situación donde mejoran a la sociedad como un todo de nuevo pues ahí viene un poco de dilemas éticos a quién mejoraron a quién empeoraron cómo nos aseguramos de que los ganadores compensen a los perdedores etcétera 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 que no es nada sencillo y pues digamos bajo el marco de la economía neoclásico no hay un marco para estudiar las preguntas éticas eso pues va un poco más allá pero bueno entonces eso es básicamente discriminación de ese grado entonces hasta aquí entra en el examen el primer parcial entonces lo que vamos a hacer las siguientes semanas es hacer ejercicios para prepararse para el parcial pero entonces les voy a explicar cómo funciona básicamente a partir del siguiente martes yo no voy a traer nada preparado entonces como funciona la clase si ustedes hagan ejercicios si no pueden hacer algo o tienen dudas o puede ser de un parcial viejo o de algún ejercicio que viene en un libro entonces pues lo resolvemos acá juntos pero si ustedes no traen preguntas pues la clase va a ser muy aburrida y se acaba muy rápido ¿listo? Sí, profe ya está, profe profesor sí, profe, gracias entonces no siendo más pues nos vemos el martes próximo perfecto muchas gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego gracias profe hasta luego